La nueva generación de Owosu ya salió por completo, ¿terminó siendo para bien o para mal? Tuvimos el debut de Banja Kuroko y de Peiko Uki, quienes habían sido retrasadas y tuvieron un par de problemas, pero ya pudimos conocerlas. Veremos todo lo que trajeron, qué es lo que proponen y cuándo será la fecha de mi boda. Para el que está perdido en el campo, Owosu, agencia habitual latina, este 23 de diciembre terminó de anunciar sus dos últimas integrantes de la tercera generación oficial, la cocodrilo Banja y la pingüino Peiko. Esta vez, al menos tuvimos los horarios establecidos con más tiempo. Para este punto, la banal había puesto muy baja, el debut de Funabi fue básico y simple, y mis esperanzas de un debut como los de Idol Corp, con covers, karaokes, videos, roleos, simplemente desapareció, y fue un golpe de realidad. No teníamos que estar esperando un debut con tanta producción, si en otras ocasiones tampoco había ocurrido. Así que bajé mis expectativas aún más para el debut de Peiko. Supongo que será un debut de dos horas, algún powerpoint y nos vamos todos para casa, ¿verdad? Oh, tonta fue él pensando eso de Peiko. El debut de Peiko fue, sin duda alguna, uno de los mejores de este año en cuanto habituar se refieren. Ignorando detalles sobre el diseño que hablaremos más adelante, tuvo un genial video de presentación en una habitación 3D, dibujos, un powerpoint muy original y su mascota llamada Cilantro. Hasta un juego interactivo con el chat completamente desde cero, y el resto del debut fue solamente ella hablando. Pero a diferencia de otros, Peiko estaba en su salsa. Fue absolutamente interactivo y no dejó un solo segundo de distracción para que la gente se aburriera, estableciéndose como la Gremlin Generación Z de Wosu en un solo directo. Mientras que otras VTubers pueden tardar en encontrar su papel y cómo interpretarlo, Peiko lo logró desde el segundo uno en el que encendió el micrófono. A mí no suelen gustarme los Gremlins o las Lolitas, suelen repelerme de toda forma. Pero la pingüino no solamente logró una silueta diferente, sino que también una mezcla de muchas cosas. Entre el goticlolita por los acabados de sus zapatillas y mangas, un uniforme de colegiala y ropa deportiva, parece que esta criatura se hubiera metido en un armario, buscado lo primero que estaba en sus cajones que lucía más genial, para ponérselo y eso es simplemente increíble, con lo catastrófico y caótico que es su diseño, porque consigue encajar muy bien con el personaje. Lo que mis predicciones dijeron que sería una Meika 2, resultó ser más una Crayon, un Gremlin maravilloso con mucho talento y caótica como ella sola. Y pasando de la Skibit y Pingüina, vámonos a las cloacas. Para ver a Banja Kuroko, cocodrilo, tal vez idol y definitivamente gimnasta, no es mi esposa porque Wosu me tiene prohibido estar a menos de 30 metros de cualquiera de sus VTubers. Para mi pesar, tendré que dejar a un lado mi amor incondicional por mi nueva Oji y seré objetiva. Si el debut de Peiko fue un 9, el de Banja fue un 6, tal vez un 7, porque comenzó con un lindo video de presentación presentando un poquito de lore, sobre dónde vive y sus dos mascotas que se llaman Man y Kai. Él es Man, él es Kai, no le digan a Kai que mi favorita es Man. Entonces, a partir de ese momento solamente te quedaban dos alternativas, o te enamorabas del diseño, o de la chica, o de los dos, porque no hubo nada más. Un PowerPoint simple y dos horas de directo de ella hablando, incluso ni siquiera dos horas. El debut en un punto dejó de ser de ella y pasó a ser una colaboración sorpresa entre toda la generación. Algo lindo de ver, pero tal vez no cuando se supone que los reflectores tienen que estar en Banja. El problema al escuchar el directo de la VTuber es que no es una de entretenimiento como estamos acostumbrados. Es una VTuber de chill y de interpretar. Si vienen buscando una intensidad constante, movimiento de acá para allá, gritos, clips, errores chistosos, sobre reacciones, ver cosas en redes, estás con la VTuber equivocada. Banja parece ser una mujer tranquila y sosegada y aunque no tiene problemas en hacer chistes con estrangularte con sus piernotas, no será la VTuber convencional occidental. Este tropo de volverse un lugar seguro, calma, estar comfy, escuchar a alguien hablar durante horas, es muchísimo más popular en Asia. En cualquier generación de Hololive tendrás a alguien que interpreta al personaje más adulto y sensato. Tal vez no como una mami, pero sí como la responsable del grupo o la hermana mayor. Algo como lo que fue Pandora. Es muy difícil no hacer las comparaciones con Pandora, pues fue la única VTuber de Uwosu que no tenía una personalidad infantil y aún así, Banja logró separarse de esa primera impresión con creces en relativo poco tiempo. Sí, tal vez nunca deberías preguntarle a ninguna de las dos un dato curioso si no quieres estar hablando de eso en los próximos 20 minutos, pero tienen formas muy diferentes de cumplir este papel de lugar confortable. Si bien no considero que su elemento sean los streamings, apostaría que su lugar donde va a destacar es en el resto de la creación de contenido, sobre todo en dibujos y videos. Pero queda en manos de ella saber qué es lo que hará. En cuanto al diseño de Banja, me gusta, pero puedo sentir el miedo en cada poro de Uwosu al diseñarla y que no salga bien. Miedo a no hacer una mujer que sea un armario y musculosa, una mujer monstruosa o una mujer mayor porque supuestamente eso no vendería. Que mi esposa me perdone, pero ¿esto? Es el mínimo viable en cuanto a mujer musculosa. Le pusieron más y más tetas al modelo de lo que debería haber tenido si la comparamos con la pantalla de carga, otros artes y este concept art que conseguí de contrabando. No pregunten de dónde lo saqué. Podrían haberle puesto más hombros, más cuello y más brazos. Viendo las piernas. La idea del verde cocodrilo no está mal, pero es un pobre intento de haberle hecho una forma más monstruosa. ¿Por qué no ponerle directamente escamas en otras partes del cuerpo? O si quieres seguir con esta idea del color verde, extiéndelo un poco más por el abdomen para que me tiente. O pon algo de eso en el cuello para que lo podamos ver de una forma más ocasional. ¿Por qué no ponerle tatuajes con temática de escamas si tienes miedo de hacerla muy monstruosa? O alguna transformación como los modelos de Mikukis, pero algo más sutil. Aunque realmente la respuesta a todo esto seguramente sea... No había presupuesto. Siéntense muchachos. Tenemos que hablar de los problemas de Wosu en esta generación. La agencia tuvo problemas a la hora de presentarla, eso seguro. Y las señales son discretas, pero no invisibles. El hecho de que el primer teaser de octubre fueran los memes de gaturro grafiteados cuando el meme ya estaba mega muerto y eso pasó en julio. En la confirmación del 2 de diciembre sobre la cuenta de las tres chicas, aún utilizaban las siluetas equivocadas. La cola de Funabi no tiene las mismas texturas que sus orejas. A Banja le falta una chaqueta que es importante en su diseño porque hasta aparece en su logo. Y las proporciones en varios dibujos de sus músculos no son las mismas. Aunque esto último también puede ser porque trabajaron con muchos artistas diferentes. Rumores y filtraciones sobre cambios de talento durante la producción. El hecho de que los debut fueran tan diametralmente diferentes da a notar que no todos fueron organizados con igualdad de condiciones por Uwosu. O también puede ser que dieron tanta libertad que no cuadró bien. ¿Por qué Peiko tiene tantas cosas geniales y Funabi con suerte tiene un pixel de lore? Todo el contenido que vimos de las chicas salió de su propio talento y no el de la agencia. Se puede ver que el video de Peiko y el de Banja fueron hechos de forma totalmente personal. Básicamente saliendo a pesar de Uwosu y no gracias a Uwosu. Esto y mucho más, créanme que mucho más. Fueron las cosas que tuvo que arrastrar Uwosu a la hora de poder sacar esta tercera generación. Y aún así, lo lograron. Fue un parto bitwear muy largo, pero al final lograron darles luz a estas tres chicas. Aún es muy temprano para poder hablarles de qué otro tipo de contenido harán además de los streaming. El cómo se consolidarán en la comunidad y qué traerán en todo el ámbito. Esa es una de las cosas que todo el mundo quiere ver con estas tres nuevas chicas. Y veamos si pueden superar las expectativas. Así que suerte chicas, sin presiones.